Hola que tal muchachos y muchachas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal les está hablando Drago y el día de hoy vamos a explicar algunos detalles sobre el sistema de la granja para los nuevos usuarios y curiosos que quieran saber sobre el tema para empezar el sistema de granjas se da con un gremio a todos los gremios se le otorga una hectárea para comprar otra cuesta tres mil monedas para comprar la última cuesta cinco mil monedas para tener las tres disponibles para todo el gremio para empezar conseguir las semillas de la granja se deben hacer las expediciones con tu gremio al realizarlas y pasar el nivel se entregarán monedas de gremio una vez depositadas en el baúl se te entregan tickets de semillas estos tickets las puedes cambiar el mío las semillas que recomiendo para todos los usuarios y que aprovechen esta consumible bastante buena se fabrica con trigo y manantil sana son lo más común y recomiendo para todos porque se puede fabricar un ítem llamado tarta de velder que da 20 por ciento de pv y pm bastante alto como pueden ver y es lo que se puede hacer a diario muy rápido y realmente lo recomiendo por el tema de que esto lo puedes usar frecuentemente como si fuera una poción la otra consumible que puedo indicarles es la pasta de nieve que ayuda a juntar las tres pernas es bastante útil para los raven para los que necesitan el potenciado de poder es muy buena por otra parte el pincho agridulce que da 50 por ciento de ataque pero solamente para expedición esto es bastante recomendable y recuerden algo muy importante todas las consumibles por lo general solamente sirven en expedición su efecto muy claro eso pero las mencionadas sirven para escenarios menos la pincha agridulce que sería bastante roto si se puede usar en escenario pero es bastante bueno para las expediciones de nivel alto claro una vez aprendido esto podemos saber que sembrar y empezar a cultivar lo necesario para el uso a diario para empezar selecciona la semilla y ubícalo en el huerto puedes también utilizar fertilizantes que cuestan monedas de gremio el máster del gremio puede disponer esto para todos su uso es en general al usar fertilizantes notarás un incremento en la cantidad del cultivo también puedes regar otros cultivos así te enviarán por mensaje de uso una pequeña parte de ellas un truco para tener más productos es tener varios personajes en el gremio así puedes regar tus propios cultivos y tener un porcentaje adicional para ti mismo recuerda que pueden pasar tus materiales por el baúl del gremio sacarlas con tu personaje principal y así tener todos los materiales o las consumibles para este ya que ésta no se pueden pasar por banco tengan este en claro espero que esto les ayude a todos los que quieren comprender sobre la granja de gremio y su utilidad las consumibles son bastante buenas ya que cuando farmeas las utilizas frecuentemente así que yo las recomiendo éstas porque siempre vas a estar utilizando lo cada rato constantemente y tener una consumible así es bastante buena así que espero que esto les haya ayudado y hasta la próxima chao chao haranie Agradecimiento para los miembros del canal Muchas gracias Y para los que estén apoyando esta causa Para que podamos crecer Y seguir adelante Muchas gracias